¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupi, una vez más con ustedes. Este video es para cualquier persona que se ha sentido que no es parte de este mundo. Para cualquier persona que ha recibido algún tipo de bullying, por decir así. Para cualquier persona que se ha encontrado en una situación en que se sentía que no pertenecía al grupo, que no le comprendían. Pero que su corazón de alguna manera estaba demasiadamente lleno de compasión, compasión y más compasión. A través de toda mi vida he sido yo un poquito raro, un poquito diferente. Y algunos me han querido por eso y otros no. Entonces me he vuelto un experto en el sentido, un experto en que me aman o me odian. Y eso está bien, porque nosotros aquí tenemos, y al decir nosotros, estoy diciendo usted que es un poco diferente. Nosotros tenemos algo que compartir con el mundo, algo un poquito diferente, algo, un mensaje de amor, un mensaje de compasión. Que es la base de todo camino, digamos iniciático, digamos espiritual, digamos místico. Si es que tú quieres abrir tus poderes, si es que tú quieres ser clarividente, si es que tú quieres ser clariaudiente, si quieres tener telepatía. Nada funciona como tener una buena base de amor y de compasión para este mundo. Entonces yo le invito a usted, y aquí en la naturaleza que está tan bonito, yo le invito a usted a un simple ejercicio. Haga videos, haga videos y mándelos acá al canal. Mándelos para compartir con todos. Si es que tu video está bueno, lo que vamos a hacer es presentarte humildemente, porque bueno, tampoco tenemos millones de suscriptores, nosotros también, pero bueno, tenemos un canal establecido. Y si es que tú puedes hacer un video, dando tu propio mensaje, dando tu propia compasión, tu propia perspectiva. Y si te gusta, pues podemos presentarlo, como hemos hecho otros videos. Entonces eso es lo que queremos compartir con ustedes. Y por ahí está un ave, está muy bello por aquí. Y esto es aquí en la mitad de una ciudad, sí, pero encontramos un huequito aquí, un huequito un poco medio natural. Y nos gustó, porque está tan calladito, ¿no? Justo para hacer un video con ustedes. Entonces ya saben, si es que les gusta, si es que quieren hacer un video, háganlo. Compartan su sabiduría. Que la sabiduría esta de la compasión sea esparcida por todo el mundo, pero no solo por mí. No por ti también. Que somos, como quien dice, los índigos, los arcoíris, los diamantes. Ya saben a cuáles estoy hablando. Entonces, compasión, compasión y más compasión. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!